La ruta de la hamburguesa Bueno Cristian, paso por paso, ¿cómo vamos a montar esta hamburguesa de cachopo? Vale, aquí ya tenemos el mini cachopo terminado, con su puntito de color de fritura bien listo Aquí hemos hecho una cebolla con dos texturas, una cebolla crujente y una cebolla caramelizada con unos pimientos del piquillo, en aceite de oliva normal Aquí tenemos una crema de champiñones, que lo hemos hecho con nata y jengibre La lechuga mezcla de toda la vida, y este es un tomate confitado, que tiene tres salsas Le llamamos la salsa Thai, o sea que lleva salsa de ostra, tereyaki, salsa de soja y un pelín de jengibre Vale, las patatas, que las hacemos aquí, caseras, reguladas, pinchogar Y una mayonesa de pepinillos, que esta también la fabricamos aquí Le damos nuestro toque El toque personal del chef Vale, vamos al montaje Previamente lo hemos tostado el pancito, el brioche, con ají y perejil Lo hemos pincelado, todo Vamos con la base La base es el tomate confitado con la cebolla y la salsa Vale, esa es la base ¡Uf! ¡Cómo huele! ¡Cómo huele! ¡Uf! Madre mía De maravilla Tremendo Vale, seguimos con la mayonesa que la vamos a poner en este lado del pan Vale, la tapa Vale, está Tiene unos sabores de todo Vamos con la lechuguita Una lechuguita Ahí, limpia, sin sal, sin nada ¿Vale? Vamos a ocupar la cebolla Con la textura Que es una cebolla confitada y la otra es una cebolla crujente Con lo cual hay contrastes de texturas, de sabores, de todo Sí Bueno, eso lo va a ver el comensal cuando lo tenga así El puntito crunch Vale, vamos con lo primordial que es el cachopo El mini cachopo Que lo vamos a poner ahí De mala manera, pero va a ir bien ¿Sabes? Lo vamos a terminar Y vamos a culminar esto con la crema de champiñones ¡Olé, ole, ole, ole! Tremendo Tremenda hamburguesa ¡Uf! Esto que maravilla Menudo mix Hamburguesa, cachopo, salsa, cebolla, pimiento Vale, una vez tenemos todos los ingredientes Tapamos Presentamos Le vamos a poner estos palillos Para poder hacerle el corte ¿Sabes? Aquí Y eso sería nuestra hamburguesa Que nos acompañamos con unas patatas De tajo Hechas por nosotros Y ese es el fin De nuestra hamburguesa Le vamos a pegar un corte para que vean las texturas ¿Sabes cómo cae? Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo De nuestra hamburguesa de Gulas Pincho Bar Que la hemos bautizado como la Cacho Burger La Cacho Burger Pero mira, 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 mira Que pinta tiene esto Mira ¡Madre mía! ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué delicia! ¡Qué pintón! Pues nada, amigos Les esperamos en la Ruta de la Burger Aquí en Gulas Pincho Bar Calle Sirio, número 54 Aquí les esperamos Venga, hasta luego Chao La Ruta de la Hamburguesa